Dándole las gracias a Dios por estar hoy reunidos, celebrando el logro más significativo de nuestras vidas. Una gran parte de los graduandos, en el día de hoy, iniciamos nuestra carrera en periodo de pandemia, el famoso 2020. Y este fue mi caso. Es normal que desde pequeños tengamos el deseo o la ilusión de ser grandes, crecer, ser adultos. Gravejón. A partir de la primaria, usualmente nos hacemos fantasías con iniciar la universidad, imaginándonos que será como en las películas. En este caso, fue todo lo contrario. Porque iniciamos en un momento diferente, un momento de crisis. Pero esto no nos detuvo y no nos quitó las ganas de dar el primer paso hacia nuestros sueños. Escuchar nuestras voces y ver nuestros rostros a través de una pantalla no fue impedimento para crear nuevas y buenas amistades, personas con las que hemos creado lazos más allá de los estudios. Este sendero inició cargado de muchas emociones que nos hicieron cuestionarnos en más de una ocasión. ¿Lo estaré haciendo bien? Eso será lo mío. Y si debo todo hasta aquí. Fueron muchos días sin descansar, noches sin dormir. Todo un reto que tuvimos la valentía de asumir. Todas estas cuestionantes, el día de hoy, se responden. Sí, lo estuviste haciendo bien. Esto sí es lo tuyo. Y gracias por no renunciar y dejar todo atrás. Al final de este recorrido, esta es nuestra recompensa. En alguna ocasión, Elon Musk dijo, Si algo es lo suficientemente importante, incluso si las probabilidades están en tu contra, debes seguir intentándolo. Es por esto que felicito a todos los que continuamos el proceso, estando en esta modalidad para nada común, y que el día de hoy poder estar aquí es una demostración de la persistencia y el trabajo constante. Pero por supuesto, esto no lo logramos solos. Gracias a nuestros familiares y amigos que estuvieron ahí para apoyarnos y animarnos a continuar. Recuerdo especialmente a mi abuela que falleció en julio del pasado año. Cada vez que necesitaba estar tardes horas de la noche estudiando, estaba a mi lado. Y cuando ya no contaba más el sueño, me decía, Ay, mi hija, cualquier cosa yo voy a estar ahí acostada en la cama. Espero estés viendo que sí lo logramos. Gracias a mi gente de CCITLA, a todos mis compañeros, yo no estaría aquí sin su ayuda. Todos y cada uno de ustedes fueron el impulso en el momento necesario para estar en esta posición. Sé y estoy convencida que todos nosotros somos una generación que sabe cómo hacer revolución y ser el verdadero cambio. Gracias a todos los profesores que aportaron para que con nuestras carreras contribuyamos al desarrollo del país, entregando profesionales en las tramas que en la actualidad tienen el mayor de los impactos, en especial a los que marcaron un antes y un después en la vida de muchos de nosotros. No puedo dejar de hacer estas menciones especiales. Mi querida María Pineda, desde el día uno en clases... Desde el día uno en clases de introducción a la ciberseguridad con su amor y sutileza, haciéndonos enamorar de nuestra carrera. Nuestro querido Onel Pelegrino. ¡Bien! 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 Su pasión y entrega en la enseñanza. Él puede estar en Jurumucú de la Vega y si tiene que subir a una mata para coger señal y dar la clase, él sin dudas lo hará. ¡Bien! Nuestro estimado Nelson Mieses. ¡Bien! Siempre apoyándonos e inspirándonos a ser mejores y honestos profesionales cada día. Jorge Van der Hoels impulsándonos a dar la milla extra y ser autodidactas, al igual que Dioses Jiménez ofreciéndonos su delicadeza en cada una de sus clases. Gracias a... Gracias al Instituto Tecnológico de las Américas nuestra alma mater que siempre estuvieron ahí colaborándonos con los recursos necesarios para impulsar a la transformación de nuestra educación. Solo me queda decirles que es tiempo de embarcarse en la siguiente aventura. Como dijo Chris Grosser, las oportunidades no ocurren, las creas tú. Es hora de salir a crear nuestras oportunidades. recuerden que cada uno de nosotros tiene el poder de crear su propio destino y alcanzar el éxito que desea. Así que no esperen a que las oportunidades se les presenten, salgan a buscarlas y a crearlas ustedes mismos. No hay mejor forma de despedirme que con la célebre frase de nuestro queridísimo profesor Onel, hasta la vista, baby. Muchas gracias a todos. Gracias.